No es la vida, son los hechos del principio La locura de la humanidad hizo que pasara esto Aunque sufrimos el mundo, descanse y respira Somos tan malos como que Dios nos ha otorgado Ojalá que la reacción llegue a inmadir la conciencia La vida está dando un gran giro por la transición Siento que nacimos y morimos, esa es la verdad Esto no es justo, el mundo se alegra y la vida llora Saber Somos hermanos y todos por origen del principio Hay que tener la esperanza porque esto pasará Nos uniremos como nunca antes había pasado La luz del amanecer iluminará nuestro caminar Caminemos todos juntos con una sola vida Esto nos hará ver el perfil del destino como luz Pongolú 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 En medio del silencio Hemos hecho un cementerio en el paraíso de la vida Pareciera que todo se está acercando al tiempo final Esta es una señal que Dios existe Lo prometido se cumple La eternidad está cerca El reino de la tierra Moriremos y todo terminará en el cielo, en el infierno Dependiendo el camino hacia el destino que elijamos Una voz susurrando desde lo profundo del tiempo Diciendo regresará a la realidad donde fueron hechos como luz Somos hermanos y todos por origen del principio Hay que tener la esperanza porque esto pasará Nos uniremos como nunca antes había pasado La luz del amanecer iluminará nuestro caminar Caminemos todos juntos con una sola vida Esto nos hará ver el perfil del destino Como luz Como luz Como luz O luz Gracias por ver el video